1. La Comisión de la Verdad continúa recibiendo testimonios para el documento histórico sobre el conflicto que debe publicar en diciembre. Hasta el momento, los comisionados han escuchado a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Ahora escuchará el expresidente Andrés Pastrana, quien aceptó hoy la invitación del padre Francisco de Roo. Solo uno de los exmandatarios no cumplirá la cita de la comisión, el expresidente Álvaro Uribe. Él ha dicho que no acudirá al llamado para no legitimar una institución que fue creada en el Acuerdo de Paz. Los exmandatarios han hablado sobre temas muy importantes en la historia que tuvieron que enfrentar. Gaviria habló sobre el narcotráfico, la constituyente y el marco jurídico de las convivir. Samper habló sobre secuestro de militares e intercambio humanitario. Santos habló sobre los falsos positivos y las medidas que tomó como ministro para detenerlos. Para la historia quedará faltando el expresidente Uribe, quien gobernó durante ocho años entre la guerra y la paz.